Mitad de mola y cristiana, tiene la sangre cruza, es de una tierra lejana, que se refleja en el mar. La alcazaba sentinela, siempre guarda tu hermosura, y la torre de la vela, y la torre de la vela, te cae el listo bajo la luna, en el cielo besa tu imagen, trabe tu despreta, y las flores de tu panique, y las flores de tu panique, te ponen sobre la areta. ¡Bravo!